Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntraviMover, bienvenidos de nuevo a Dying Light 2. Aquí tenemos a Hakon esperando, que en breve se quijará de que yo estoy aquí un día entero haciéndolo esperar. Y ya os acordáis, ¿no? Estábamos en el hospital buscando una... Voy a decir una pulsera, pero como es un bio... no sé qué, nunca me acuerdo el nombre. Vamos a dejar la sensibilidad bien. Vamos a colocar esto aquí. Y estamos eso, ¿os acordáis? Hospital, estamos en Vile... ¿cómo se llama el lugar? Viledor, creo. Y vamos a ver. Bueno, a mí no me llames princesa, que te revienta. No, no, Hakon nos cae bien, Hakon nos cae bien. Muchas gracias, gente, por pasaros un día más, una tarde más, una noche más por aquí. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ah, bien. Ah, vale, te voy a decir una puerta que no se abre. Zona chunga. No. Bueno. Le van a venir todos los recuerdos a nuestro prota. ¡Adi, vamos! ¡Adi, en verdad! ¡Adi! ¿Mía? ¿Adi, dónde estás? Mala idea, mía. Si fuera buena, no sería divertido. ¿Qué haces? Mía, en la pared no. Deja de hablar y dame la mano. Aiden. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Casi, casi. La cabeza me da vueltas. Este hospital está de un sitio como este. Voy a seguir confiando mucho en Hakon, porque lo he dicho, parece muy obvio que puedo confiar en él, pero no me termino de fiar, pero bueno. Por ahora la verdad es que digamos que es eso, mi ángel de la guarda, ¿no? Lo que decía el otro día. Este hospital, he estado en uno parecido antes. ¿Una instalación del S ahí? Bueno, hay varias por la ciudad. Estoy recordando cosas. La persona a la que busco es mía, es mi hermana. Ya te he hablado de Waltz. ¿Algo contaste? Sí. No sé, está todo confuso en mi cabeza. Mía no le suena de nada. Reclimiste un recuerdo. ¿Cómo hice yo con mi tercera esposa? Seguro que la infección no estará ayudando. Ánimo. Encontraremos el marcador y luego nos largamos. Vamos. Biomarcador, esa es la palabra que nunca me acuerdo. Parece que Hakon va a tener muchas historias de esposas, ¿no? Tiene pinta. Tom... Dejadnos salir. Ellos nos ven. Nos vigilan mientras dormimos. Tengo miedo de dormirme. Quizá aquí hicieron... Bueno, porque yo estoy dando por hecho que el recuerdo que estamos teniendo no es de este sitio. De uno como este. Pero que quizá aquí hicieron lo mismo, ¿no? Que lo que hizo Waltz con nosotros quizá lo hacían en más sitios del... Del Sai, no lo sé. Con críos por alguna razón, supongo. Y lo de... Porque esto es esto que solo nos dejaron atrás a nosotros, ¿no? ¿Entiendes? Solo nosotros fuimos abandonados. No sé si esto es tamaño niño o no, pero... Bueno. Sigamos. Que yo quiero mi biomarcador. Bueno, ahí ya veis que hay unos cuantos durmiendo. Por ahí abajo. Vale, despacito. Bellas durmientes. Sí. Tendremos que pasar por delante suyo. Si te agachas y te mueves lentamente, no deberían percibirte. Y la luz... La quito, ¿no? No te acerques demasiado, estás jodido. Supongo que ya lo sabes. Lo sé. Y repito. Hakon no ha reaccionado al nombre de Mia, así que... Quizá no tenga ni idea de nada de... No conoce a Nedy en la ciudad con ese nombre. Vale. Nada de luces. Los sentidos de los mordedores durmientes son bastante limitados. Pasa de largo manteniendo las distancias. Me muevo bastante rápido cuando voy agachado, también te digo. Vale, esto es zona de sigilo, ¿no? Te iba a decir, eso no sé si hace mucho, mucho ruido. ¿O puedo arriesgarme? ¿O puedo arriesgarme? Esto no es nada, ¿no? Es algo al otro lado. ¿Pruebo la luz, tío? ¿O qué? Piero la luz, no pasa nada. Joder, es todo el equipo médico, tú. ¿Has hablado ya alguna vez de la fobia que tengo a los médicos? Bueno, médicos, hospitales y demás, sí, ¿verdad? Hombre, también es verdad que antes que uno de estos, prefiero a las enfermeras de Silent Hill. ¿Qué quieres que te diga? Vale, ojito aquí. Hay más del rollito enfermera Silent Hill. Me caen mejor. Vale. Qué leches. De las tofas. ¿Qué pasa? Productos químicos. Chungos. Cuando perdió control del virus, el SAI empezó a fumigar la ciudad con esa mierda. Le salió de puta madre, ¿eh? Hombre, sirvió para algo, pero está claro que no para lo que... No para el 100% de lo que querían, obviamente. ¿Había algo aquí detrás? Vale, un bonito cubo de basura. No para el 100% de lo que está haciendo. Por un momento me he planteado si merecía la pena, pero no, no. Ni mucho menos parece que mereciera la pena ir ahí. Entonces, ese notas del que me hablabas, ¿cómo se llamaba? ¿Waltz? Sí. Sí. ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo que llevaba a cabo algún tipo de experimento. No era el único que los hacía. Había más ciudades como Viledor, con murallas, aisladas del resto del mundo. Mucha gente trabajaba para conseguir una vacuna. Pero bueno, el mundo está lleno de gilipollas. A ver, en Harran lo conseguimos. Lo consiguieron, bueno. Pero claro, esto también supongo que es un brote peor. Bueno, sí. Se ha zampado el mundo, así que sí. Peor. Un bonito salto, joder. Ya, yo hago esto y me mato, loco. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es inestable y...? Se va a caer. Se cayó. Salta, salta. Bueno, vale. Todo el hospital sabe que estoy aquí. ¿Sigues vivo? Eso creo. ¿Puedes trepar? ¿Tan alto? ¿Tan alto? ¿Tan alto? ¿Tan alto no? No nos queda mucho tiempo. ¿Tan alto no lo tengo yo 100% claro? Aunque vale. Igual las marcas amarillas. No me dura tanto. Espera. Tengo una idea. ¿Recuerdas el cóctel que te preparé antes en el taller de aquella chica? ¿Inhibidores? Sí. Exacto. Te has caído al primer piso. Hay un almacén de suministros del SAI ahí abajo. Busca cajas blancas y verdes. Deberían contener inhibidores. Si te metes otra dosis, deberías recuperar las fuerzas. Vale. Llave de acceso del SAI. Tu clave de acceso del SAI es una herramienta de encriptación extremadamente sofisticada que puede abrir puertas y cofres especiales con el logotipo del SAI. También se puede usar para mostrar los contenedores de inhibidores ocultos. La clave del SAI se activa automáticamente cuando se acerca a un contenedor de inhibidores. Indica la distancia hasta su ubicación. Vale. O sea, que me marca cuando esté cerca. Ok. Cuando te acercas a un contenedor de inhibidores oculto, mantén pulsado C y destacar su ubicación. Vale. ¿Me avisará de alguna manera con un pitidito o algo así? Pues eso ya va a ser mucho pedir. O sea, me está marcando abajo como la distancia, ¿no? Ah, vale. Y si le doy a buscar, que ahora me sale. Vale, 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 vale. Pero yo lo digo para cuando vaya por ahí correteando por la ciudad. Bueno, por cierto, aquí abajo... Un segundo. Aquí abajo había... ¿No? Fiesta, ¿o qué? Uno, dos... Hay como tres. Vale. Uy. No sabía que bajabas... Vaya, colega. Que bajabas así. Como con calma. ¿Tú quién eres, amigo? Sí, no tengo luz ultravioleta. Aquí no hay nadie. Mal rollo dan estos, loco. Se ha alargado. Intenta dar un rodeo para evitarlo. Intentar saquear primero por aquí. Mira, agachado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ahí nada? Supongo que una vez que está en despier... O sea, que se haya levantado y tal, no vuelven a... No vuelven a calmarse, entiendo, ¿no? Esto... Cerrada desde dentro, vale. Joder, está el otro por ahí como si... Alguien le debiera dinero o algo. Y cargártelos en sigilo, entiendo que tampoco es uno... Pfff... Yo ni imagino. No puedo pasar de ninguna manera ya, ¿no? No puedo pasar de ninguna manera ya, ¿no? Ah, vale, por ahí. Chst, tranqui, 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 tranqui. Ok, ya me voy, ya me voy. Hayden, corre, si es infectado, te encuentras, estás muerto. Uh-oh. ¡Dum! Ah... Hayden, 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 hayden. Rápido, por aquí se va a la cocina. Nos comeremos todo el helado que nos escondieron. Tengo miedo, Mía. Hey, yo también, y soy más pequeña. Así que no seas cobarde, Hayden. ¿Y si el médico nos ve? No lo hará. Además, también tendría que atraparnos. ¡Vamos! ¡No te eches atrás! Y punto. Ni siquiera sé, no sé, en algún momento han dicho que somos hermanos o yo me lo he inventado. Porque a lo mejor nos conocimos en el hospital y punto. No seas gallina, Heidi. Gallina no, pero cerrad la puerta. Igual podríamos, ¿no? Contenedor de inhibidores cerca. Ah. ¿En serio? ¿Me habla en latino? Me acabé de hablar en latino, creo. O sea, bien, bien. O sea, pensé que habría un pitidito o algo, ¿no? Una señorita del otro lado del charco contándome que estoy cerca del tal, pero ok. Me parece bien. Ahora hay un pitidito. Básicamente lo tenemos todo. Vale, se les ve claramente. Vamos allá. Pantalones bombachos de camuflaje, ok. Los inhibidores son la única forma de aumentar la resistencia y la salud máxima. Recordamos que necesitábamos tres, creo, ¿verdad? Es importante aumentar estos atributos, ya que son imprescindibles para desbloquear ciertas habilidades. Son necesarios tres inhibidores por cada mejora. Si los consigues, ve a menudo habilidades y mejora las estadísticas. Puedes encontrar inhibidores en cajas del Sai que están escondidas en zonas de cuarentena y anomalías del Sai. También se pueden encontrar cajas si te apartas de los caminos transitados. Bueno, no deberíamos tener problema con eso, ¿no? Digo yo que alguna que otra encontraremos. Haciendo turismo a nuestro estilo. Vale, tengo suficientes. Necesito tres inhibidores para mejorar la resistencia o la salud. Ahora elige resistencia. Y ahora tendré, claro, la barra de resistencia es lo suficientemente grande como para subir por donde el hueco del ascensor. Oído, cocina. Inmunidad 5.11. Vale, también es verdad que tenemos... Bueno, no sé esto cómo irá, pero... Inmunidad restaurada 35 segundos. Vale, y se han puesto directamente, creo, los pantalones estos, ¿no? Pantalones bombachos de camuflaje. Vale, y no son solo estéticos, sino que tienen también pantalones de comando. Clase enfocada, las armas a distancia... Ah, pues sí que hay sigilo. Bueno, claro, estoy pensando... A lo mejor hay sigilo con los humanos, claro. Porque rollo arco y eso... Y no sé si matando de cerca puedes matar en silencio. A los infectados no lo sé. La verdad es que no me acuerdo. De en el primer juego, digo, ¿eh? Si había sigilo como tal. Pero eso que se lo ha puesto solo, ¿no? Esto... Sí. Bueno, porque no tenía nada, claro. No llevaba nada como... Vale. Vale, 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 vale. Pigmentos, oxidantes... Falta de anestésicos decentes. Esto es lo mejor que los supervivientes pueden usar para paliar el dolor. Asporfina. Asporfina. Vale. Que me acabo de chutar un inhibidor. Genial. Vuelve al ascensor. Testa. Tu, 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 tu... Uh. No había visto eso ahí arriba. No podré, ¿o qué? Por aquí no puedo de ninguna manera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, a ver, también son bolsas verdes que no me va la vida en ello, pero... Vale, esto es lo que bloqueaba. Eso era... Eso cuenta como un... Sí, cuenta como un arma contundente. Vale. ¿Hacón? Yo le hablaría por la radio a Iden, amigo. Oye, por cierto, esto es cosa mía, ¿verdad? Lo del punto de ruta es porque yo puse... Lo pongo un punto de ruta en algún momento. Se quedó ahí puesto todo el rato. Sigo pensando que esto es una locura. O sea, que este mapa sea así. Que lo más lejos que pueda mirar sea esto. Me acostumbraré, pero me duele un poco... Me duele un poco en el pechito, ¿eh? Pero bueno. En fin. Ahora voy a jacón. Que por rapiñar no sea, tú. Claro que sí. Qué mejor que un poquito de tabaco aquí en... Los despachitos del hospital. Tú estás... Tú aquí no te vas a mover, ¿no? Por ahora, al menos. Ah, vale. Pensé que era de rebuscar... No. Ah, vale. Eso es para que salgan... Claro. Eso es para que salgan enemigos a lo de C-Space, ¿no? No son huecos para que tú puedas entrar. Sino para que ellos puedan salir. No sé cómo haría esto, tío. Es algo que ya lo he dicho en varios juegos. En vez de tener que usar la visión de detective, entre comillas, a lo Batman Arkham todo el rato. ¿Cómo lo harías, tío? Para que no fuese... Para que fuese útil, pero no molesto el que... El que todo el rato tuvieras todo lleno de iconos, ¿no? Supongo que a medida que te vas acercando, pero aún así... Querrías hacer esto, ¿no? Y verlo en área. No sé. No sé cómo lo haría, la verdad. Bueno. Listo. Tenemos lo que queremos. Se tiene que vincular conmigo, tío. De parte de todas las putas, bandidos e idiotas, te nombro ciudadano de Villedor. ¿Estás a punto de cambiar? ¡Va la luz! ¡Rámbla! ¡Corre! Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo. ¡Bua! No, ya hemos visto para que valen las setas, que es para paliar esto cuando no toque llegar hasta una luz, o no tengo otra opción. Pero ahora mismo entiendo que me da tiempo a llegar a la luz, no sé. Cuidado, cuidado. Rasca un poco, ¿eh, amigo? Vale. Luz o luz ultravioleta, ok. ¿Qué harías si no te cogiera de la mano, eh, peregrino? Nunca quise meterme a peregrino. Más bien, acabé siéndolo. Recorrí el país por una razón muy distinta. Busca a mí. Estoy buscando a mi hermana. ¿Y luego qué? ¿Y luego? ¿Qué harás cuando encuentres a tu hermana? Asentarnos en algún sitio, ¿no? No pongo. Exacto. Entiendo que la idea... Hombre, ya sabemos lo que va a pasar aquí. Bueno, no lo sé. Pero en mi cabeza me gustaría un final feliz. Algo me dice que ya veremos. Ya veremos qué pasa. Pero mi idea sería encontrarla y encontrar un sitio feliz, tranquilo, bonito, donde asentarnos. Encontraré algún lugar tranquilo donde podamos vivir en paz. Tendré que asentarme ahora que estoy infectado. ¿A dónde irás? Cualquier sitio es mejor que esta ciudad. Bueno, tienes el listón muy bajo. Encontraré un lugar donde la gente no tema a los peregrinos, donde no me teman a mí. Sería bonito no tener que estar en marcha y escondido. Siempre he querido pescar. Los peces están bien. Bueno, yo tengo un plan muy claro. ¿Tienes pinta de tener planes muy claros? Me gustaría vivir junto al mar. Las cosas son más fáciles allí. Siempre he querido aprender a hacer surf. ¿Es que has encontrado por ahí un montón de postales antiguas o algo así? No te ríes de mis sueños, tío. Una cosa tengo clara. Tengo que irme de esta ciudad. ¿Solo? ¿O...? Me está matando. Me está comiendo por dentro. ¿Me ayudarás? Sí, claro. El mar está muy lejos de aquí. Ambos estamos infectados y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos. ¿Qué le den a la gente? Te ayudaré con ellos. ¿Y tú me ayudas a sobrevivir? Lo mínimo que te den. ¿Conoces las rutas? ¿Sabes sobrevivir al aire libre? ¿Qué te parece? Nos cuidaremos las espaldas respectivamente. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. A mí me suena bien. Demasiado bonito para ser verdad. Pero sí, claro. No me disgustaría. He dicho lo de solo porque, ya os digo, cuando se quedó mirando el tema del... Creo que era lo que miraba en el bazar o los pacificadores o tal. No sé si es rollo... Entiendo que quizá alguien perdió a alguien por los pacificadores o porque hay alguien que le gustaría que se fuera con él. No lo sé. Pero no me... Yo uniría a Hakonami final feliz, pero en una cabañita junto al mar. Pero algo me dice que eso va a ser complicado. Vale, hagámoslo. Genial. Trato hecho. No lo lamentarás, Aiden. Te lo prometo. En cuanto a tu meta, la situación es la siguiente. Tras matar al comandante de los pacis, bloquearon la ruta al centro. Intentan evitar que el asesino escape. Para llegar al Ojo de Pez hay que ser listos. Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia. Esa será nuestra oportunidad. Conseguiré las cosas que necesitamos. Calcularé nuestras opciones. Mientras, date una vuelta por ahí. Vive la vida un poco. Vamos. Déjame que te enseñe algo. Nos vamos a ver dentro de un rato, me temo, Hakon. Vale. Algo habíamos oído en la radio. De eso también, ¿verdad? Me suena. Algún comentario cuando escuchamos la radio. Algún comentario habíamos oído de... Pues eso. Como que estaban bloqueando. Estaban diciendo que estaban buscando a alguien. Debe ir todo de este tema. Del asesinato de... Parece del jefazo de los pacificadores. Casi que, bueno, que... En fin, que no parece una tontería, quiero decir. Bueno, parece uno de los grupos más fuertes. Y teóricamente se han cargado a su jefazo. No me voy a cansar de decirlo, ¿eh? Harran tenía su aquel, pero... Pero Viledor me gusta mucho, ¿eh? Mira, a lo mejor aquel graffiti es uno de esos gran... No sé si son grandes, pero bueno. Uno de esos que hay que buscar. Plan coleccionable. A ver, ¿qué me quieres enseñar? Porque lo he dicho, creo que... Nos vamos a ver en un ratito, tú y yo. Dime. Ten. Necesitarás esto. Echa un vistazo por la ciudad. Hay la tira de cosas que ver en Old Viledor. Los prismáticos te permiten descubrir ubicaciones importantes, identificar enemigos y oportunidades ambientales. Observa con atención el punto de mira que hay en el centro de la pantalla. Se hará más pequeño a medida que te acerques a una ubicación... A una ubicación, perdón. Pendiente de descubrir. Las ubicaciones descubiertas se añaden al mapa. Sí, ese mapa que no tiene zoom out. Ese, ese. A ver. Creo que también estaba parecido. O sea, hay que irse a un sitio alto, ¿no? Y que esto... Te vaya marcando zonas o algo así. Colocar, seguir... Seguir. Ah, vale. Para que marques... Vale, vale. ¿Ves la iglesia? Es por donde nos persiguieron los aulladores. Es el centro del distrito. Ajá. Hay tablones de anuncios con desaparecidos por toda la ciudad. Hay uno cerca de una iglesia. Es posible que logres descubrir algo acerca de tu hermana allí. Y si no... Pásatelo bien igualmente. El mundo ha llegado a su fin, ¿no? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? Contactaré contigo cuando lo tenga todo listo. Vale. Pues tenemos campo abierto para hacer mil millones de cosas por aquí. Has desbloqueado el nivel de aumento del mundo abierto. ¿Cómo? Ah, amigo. Espera, espera, espera. Aquí podrás ver todas las actividades de mundo abierto que descubras gracias a los binoculares. Amigo, menos mal tú. Madre de Dios, iba a decir. No puede ser, ¿verdad? Era imposible que un juego así no tuviera esto, ¿no? Pero vale, vale. Que no te lo daban hasta ahora. Vale. ¿Y lo del molino este? Molino a liso. Construido por los corredores nocturnos al final de la guerra civil de 2025 utilizando muebles viejos y chatarra. Una vez entra en funcionamiento, puede proveer corriente a un asentamiento pequeño. No me acuerdo si el grupo de Harran, el de los corredores, o sea, se llamaban corredores nocturnos. El de la gente con la que estábamos en la torre y tal, no lo recuerdo bien. Vale, entonces yo ahora me muevo como una persona normal. Vale, en un mapa grande. Tenemos Houndfield que es nivel 2-4. Trinidad que sería donde deberíamos ir. Orsou. Orsou es herradura, sería la traducción, ¿verdad? Bueno, me entendéis, ¿no? Herradura de caballo y eso, creo. Zapato de caballo, vamos, literalmente. La cantera, ¿no? Parece. Territorio de pacificadores. Y el de la trinidad, entonces, ¿quién lo maneja? Es el bazar, el simbolito ese de la media luna, supongo. Y luego, esto no sé si son zonas, que no son zonas, que no son barrios, vamos. Que forma parte de la ciudad, pero que no controla a nadie, entiendo. El centro. El muelle, que es zona pacificadora. New Dawn Park. Zona del bazar, supongo. Ah, mira, aquí tenemos uno nuevo. Ah, vale. Esto. Tierra de renegados. Los renegados son los de... Los de Walt, ¿verdad? Son los que les pegamos al principio. Los que intentaron matarnos al... Cuando el tío nos dio la llave y eso. Vale, bueno, vamos a ir... Bienvenido a Villedor. Acabas de desbloquear el mundo abierto. Tu primer objetivo es acudir al centro de operaciones de supervivientes, al bazar. Que fue donde no nos dejaron entrar, ¿verdad? Creo. Allí encontrarás un mercader, un lugar de descanso. Vale. Los prismáticos, como los molinos. Para revelar lugares como los molinos, que te permiten establecer zonas seguras. Vale. Cuando salgas a explorar el mundo, no pierdas de vista la brújula. Para localizar los encuentros. Esto te ofrece la posibilidad de ayudar a algunos habitantes, adquirir experiencia... Perfecto. Modo cooperativo no va a pasar. Subidita, marcas en la tal, me dan armas, me dan cosas... Aquí no le gustaría que cientos de fanes aclamasen su nombre al unísono. O sentirse amado y admirado a la vez que consigue inconcebibles riquezas. Por ahora suena bien. Pero, ¿qué pasaría si hubiese que pagarlo con el mayor de los sacrificios? Has activado los lazos ensangrentados. Una nueva aventura en la ciudad de Villedor. Para emprender tu camino hacia la fama, acepta la misión primera sangre que aparecerá en tu diario. Es hora de dar espectáculo, peregrino. Y no, esto son cosas de... Pues eso, de que el juego hace un año que está... Y hay contenido más, aparte de con el que salió. Vale, a ver. Veo 200 millones de marcadores en el mapa. En principio... Ah, vale. Y hay algunos que aparecen cuando le pegas el zoom, ¿no? Hay un encuentro... Hay un encuentro de otro estilo... Aquí me dice la hora, supongo... Al hijo y zona segura, que es la casa de Kilian esa, ¿no? Entiendo. Esto es la misión principal... Zotea del colegio. Donde se llevan a cabo los preparativos para instalar un sistema escolar. Es aquí donde un puñado de niños aprenden a leer, contar y jugar. Y lo más importante de todo, la historia de sus mayores. También puede albergar a ciertos supervivientes que necesitan los servicios de Aiden. Vale, quiero mirar... Cosas como... Creación. Cuchillos arrojadizos. Tíraselo a los enemigos para interrumpir sus ataques. Vale, las ganzúas y esto. Creamos máximos. Ah, 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 herramientas. Los binoculares. Brazaletes. Cableado. Misiones, instalaciones, actividades. vez. Mostrar activos. Mostrar todo. Mostrar completados. Mostrar activos. Vale. Vale. Vale, a ver. Déjame un segundo que mire... ¿Sí? ¿Hola? Para atacar vieja pillador. Y cuando lo hagan, nadie sobrevivirá. Nadie. Este grupo organiza peleas de boxeo violentas en la ciudad. Pero es una tapadera. Se dedican a algo mucho más siniestro. Verás, tienen pensado lanzar un químico en vieja pillador. Es un estimulante que usan sus luchadores. Se vuelven unos cabrones horribles sin miedo ni piedad. Pero mataría a personas cualesquiera. Solo hay una forma de detenerlos. Debemos infiltrarnos en sus filas. Clasificate para el torneo y entra en Carnes Hall. Nos reuniremos allí. Vale. Primera sangre. Estupendo. ¿Sabes lo que quería hacer? Bueno, mirad. Un momento. Desde aquí. ¿Qué más podemos marcar? Ah, mira. Vieja Viledor es aquí. O sea, es allí. Se están cargando a alguien por ahí. Que ahora mismo no puedo. Perdón. Perdón por no poder ayudar. No sé si es direccional el audio que te dan los prismáticos. Vale. Molinos hay por todas partes. Parece. Torre de agua de Horshaw. Vale. Entiendo que los molinos son las... torres, ¿no? Para ampliar un poco zonas y demás. Esto yo creo que además lo podríamos hacer mejor desde arriba del hospital. ¿No crees? ¿No creéis? Desde arriba, arriba, ¿eh? Es un sitio súper alto. Entonces no sé si plantearme... si puedo subir allí. La verdad. que esto está bastante alto, ¿eh? Pero... Entrada al área, al área... ¿O es una zona cerrada de estas o qué? Condito de corredor nocturno... Entiendo también que estas zonas... si te acercas las irá activando más o menos solo, ¿pensáis? A ver. Quiero probar... Bueno, por fuera no podíamos, ¿verdad? Es decir, quiero probar a ver si puedo... Claro, porque cuando entro... Cuando entro en zona oscura me... me pone la cuenta atrás de... me pone la cuenta atrás de la... de que me estoy convirtiendo. Claro, claro. Tenemos cinco minutitos. Vamos a cotillar el hospital, tío. Ya que estoy aquí, lo que podamos. O que sea por fuera... o todo lo que podamos por fuera. Eso se puede subir. Claro, podría, pero no tengo resistencia suficiente, yo creo. Vale, hay una entrega, además. Vamos a intentarlo, pero me da que me voy a pegar la torta de mi vida. Claro, claro, claro. Que va, que va, que va. Porque pegar el salto te gasta mucho resistencia. Vale, lógicamente para llegar ahí arriba... necesito estar mucho mejor que como estoy. Bueno, a ver, pues hemos ido... yo creo que bastante altos. No creo que veamos nada que no hayamos visto, pero... Vamos a ver. Estoy intentando leer qué pone. Stay no sé qué. Ah, vale. Stay away, claro. Que os pireis, vamos. Es lo que pone ahí en letra... tamaño... 200 millones. Bueno, me flipa un poco, o debería fliparnos a todos un poco, que ahí puedo ir corriendo. Una barbaridad. Vale. Pues nada. A ver. Primera sangre, más o menos el nivel que te piden. Y luego actividades. Vale, yo más que... O ya lo veré, pero más que guiarme por eso, entiendo que lo miraré por aquí, ¿no? El hospital St. Joseph fue construido en 1971 para sustituir la antigua e insalubre enfermería de Trinidad. Tenía equipamiento médico de vanguardia, incluyendo un tomógrafo y equipos quirúrgicos asistidos por robots. Primera línea de la investigación sobre el virus Haram, después del brote de 2014, fue el telón de fondo de una intensa batalla ocurrido durante la guerra civil de 2025 entre el ejército y los recién entrenados... Entrenados, no, perdón. Estrenados pacificadores. Suministro aéreo militar, en principio nivel 4. Vale, le encuentro... Quiero ver esto. O sea, no sé... No puedo... Bueno, es que le encuentro caro, igual tiene que ver con todo esto. Puedo seguir aquí... Voy a ver. Al principio lo deja marcado, entiendo. Ah, vale, literalmente es que es por arriba. Vale, no, entonces no he dicho nada. Perdón. Pensé que no se refería a que fuera la que tuviéramos arriba. Vale, y si miro... Estoy mirando a ver cómo lo puedo. Ay, que esto es... Pensé que era una valla normal, tú. Quiero ver cómo puedo... Marcar las cosas más o menos rápido desde aquí. Venga, va. Tiene que ser así... Bueno, sale... Vale, vale, vale. Claro, soy idiota. Perdón, perdón, perdón. Que no me acordaba. Está arriba, está arriba. Está arriba el marcador. Vale, entonces... Vale, vamos por aquí. Eh... Poco a poco. Es que ya estoy con la sensación de que tengo ganas de saber cómo se va a mover esto cuando llegue el momento. ¿Cómo voy a ser yo capaz de moverme? Vale, tengo el arma que quiero tener. Venga, va. Vale, vale, vale. Hola. Bueno, gritar todo lo que queráis, pero... Te iba a decir, ¿Vais a ser capaces de venir a por mí? Pues sí. No, no, que caigas. Bueno, ¿tú qué? ¿Vamos a estar aquí tú y yo jugando un rato? Venga, hombre. A tu casa. ¿Me han visto? Sí, ¿Verdad? Son renegados. ¿Los puedo marcar? Vale, no. Simplemente lo miras y lo marca. Vale. Lo que pasa es que con los prismáticos puestos yo no puedo moverme, creo. Los prismáticos puestos no me puedo mover. Ah, y te dice quién puede dar la alarma. O sea, rollo Far Cry. Claro, lo que pasa es que me parece muy mal que no te deje moverte con la imagen esta, tú. Ven a mí. Sí, vale. Pues nada, voy a pegarme con estos. Vale, tengo que acordarme de esto. Oye, ¿el grandullón ese le puedo bloquear? Porque... Vale, lo que tiene es un delay de la virgen. El grandullón este, ok. Ah, no, y los ataques poderosos no se pueden bloquear. Vale, vale, vale. Suena lógico y normal. Me he olvidado cómo hacer lo de la patada. ¡Ostras! Ya que reducen tu inmunidad rápidamente. Esas zonas de gas o lo que sea. Eso es una granada que han tirado ellos, entiendo. Hola, colegui, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? No sé, yo tampoco sé por qué me estoy pegando contigo, la verdad. Los otros. Buah, me acaban de mandar a mi casa. Me mando a mi casa y estoy muertísimo. Bueno, aquí, claro, entiendo también que puedo jugar al rollo de que se peguen entre ellos, ¿verdad? Es buena idea, tío, que den la alarma. Es decir, ¿no atrae él también a todos los infectados? Vale, quiero probar a hacer esto. ¿Verdad que el de la linterna... O sea, que el de la linterna, que el de la alarma no es muy listo? O sea, pega la alarma, llama a sus colegas, pero llama también a todos los infectados de alrededor. Y esto tampoco sé si tiene que ver con él. Creo que no tiene que ver ese simbolito con estos tíos, ¿no? Vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Dios, qué montón de bichos asquerosos. Les perderé de vista aquí. Va a ser que no, ¿verdad? Sí, creo que debería plantearme ir cuanto antes a donde me dijeron que fuera y no a donde estoy yendo, pero bueno. Quiero ver qué es ese símbolo. Zona de caza de la arpía. Vale, es como para cazar algún infectado especialito. Vale, a ver. Ah, mira, y esto, claro, una buena patadita, ¿no? Y te haces aquí un buen pincho moruno de lo que sea. No, 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 no. A ver, quiero ver esto. Buscar. Ah, es para... Muestras de mutación. O no, no activa nada. Yo pensé que activaría como una zona de... Una zona de caza o de... Un rollo de Witcher, vamos. Pero igual no es eso. No sé. Vale, bueno. Eh... Vamos a ir al molino. Porque... Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón. No me matéis mucho. Es que esto no lo quita cuando pasas por encima. Tienes que darle para marcarlas. Por eso yo creo que me guiaré más por aquí. Y ya está. Mira este. El buscador, tú. A ver, anda. Por ser tú. Ay, podía haber probado a pegar una patada o algo. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Tranquilidad. Tenemos... Cinco minutejos Para echar un vistazo ¡Abatir! Ah, vale, pues sí que hay Muerte sigilosa Ok A mí me gusta eso A ver Rincones sombríos Tiendas olvidadas Los rincones sombríos y las tiendas olvidadas Son dos tipos de ubicaciones del mundo abierto En el que encontrar valiosas botines Durante el día están llenas de infectados Es mejor explorarlas por la noche Las tiendas olvidadas te proporcionan piezas de creación raras Que se pueden utilizar para fabricar modificadores para armas U otros objetos avanzados Los rincones sombríos son el mejor lugar Para hacerse con objetos de valor y dinero del viejo mundo Saquéalos Bueno, vamos a echar un vistazo Mientras tengamos inmunidad La linterna habíamos dicho que no es un problema Supongo que lo de... Claro, para abatir entiendo que el rollo es... Sigilo, 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 ¿no? O sea, no me vale con acercarme Como casi de cara Entiendo, ¿no? Vamos, que la voy a liar No sé si lo estáis viendo venir Abato en silencio O sea, el de aquí al lado no se ha enterado de nada La barrita de abajo esa que tiene es un... Que me estoy dando cuenta que hay alguien aquí Vale, te dan 25 por matar en sigilo Uf, pues me puedo liar a hacer esto muy... Vamos, feliz de la vida Aparte, les estoy haciendo favor, ¿no? Los pobres ya están infectados Uy, 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 uy Obar Como de a tope que está esto, ¿no? Ay, no, 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 no Vale, vale, de cara no puede ser Con razón, obviamente Sigilo por atrás, vale No me grites Oye, el gritito... Esto lo hacían en el 1 ¿O qué juego? ¿Cuál es el juego? Hay un juego en el que me quejaba de esto Recuerdo quejarme mucho de esto Del último gritito este Cuando ya se supone que están muertos Este, este Este gritito de estás muerto Y gritas como si te hubieran pisado Ese es horrible Puedo crear un no sé qué nuevo, ha dicho Un no sé qué nuevo ¿Te refieres a esto? Porque no me veo usándolo mucho Pero vale Puedo crear... Te creo esto ¿Para qué? Uy, no quería hacer eso Me he equivocado de botón Soy muy listo Joder, para no querer usarlos He usado... He creado máximos En vez de crear normal Muy bien Es la leche Vale A ver, los terminaré usando Supongo Si los pongo... Sí, en vez de las monedas Vale ¿Cómo cambio... Aquí? Para interrumpir sus ataques O contra enemigos Que cuelgan Para hacerlos caer Y se lanza Un cuchillo a un enemigo Interrumpe su ataque Vale Están hablando Por ahí, por cierto Eso es una radio Dos minutos, por cierto Vale, creo que es una radio Me va a costar mucho Acostumbrarme Oye, una cosa ¿Qué pasa si... Hago así? Que se reinicie el contador Perfecto Que... Que no me voy a acostumbrar Al gritito ese Después de muertos Locos Bueno, después de... Re que te muertos Me pone de los nervios Y viendo que pasa aquí Entiendo que pasaba En el primer juego Y por eso... No, 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 no ¿Qué haces tú? Oh Vale Vosotros dos sois Los que estabais hablando Entiendo Supervivientes Vale Vale, un segundo Quiero mirar Una cosa Un momento Esto no tiene por qué Marcártelo de ninguna manera En principio En el mapa, ¿no? Entonces Joder Joder Es que entrar aquí Vale La barra también es verdad Que se llena lento No sé si Habrá alguna otra Eliminación distinta Porque me puedo cansar De ver cómo partimos Cuellos Amigo protagonista Pero vale Bueno, nada Vamos a ver estos supervivientes Y se cuentan No hay nada que hablar Vosotros y yo Entiendo que no Tengo que acostumbrarme al festival de iconitos Tío Porque por supuesto Además ya estoy yendo Totalmente al contrario Donde decía que iba a ir Pero vale Esta gente Hace sus cosas Pero no tiene por qué Vale Vale ¿Qué significa? Eso También un encuentro Algún tipo de encuentro Vale Perdón Me gustaría ¿Cómo se llama este? Aliso Vale Me gustaría Que lo que creo que va a hacer Si hago así O no ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué no lo deja marcado Como tal? O sea La marca La misión principal Siempre va a estar marcada Nada Vale Vale Nada Nada No sé Bueno Ya me intentaré acostumbrar A como Orientarme Quiero ver Vamos a ver Que nos cuentan ellos Va Poder Vaya Pedazo de brinco Hola ¿De qué van los encuentros? Ah Es abajo Ah no Vale Es un rollo stalker De sentarme aquí Y que me contéis un poco Cómo os va la vida Se murió Fueron unos matos Según se me contó Mi padre pacificador Solo sabía matar El mal amor que me dio dejó Heridas que no pueden sanar Vivir en los dejados del mundo que perdimos Huir o matar para sobrevivir es mi signo Rapiñando entre las ruinas en busca de un sentido Una busqueda desesperada De que todavía existimos Mi novio era saqueador Su tumba es una zona oscura Lo único que me queda es en mis entrañas Una criatura Y ay hijo mío Del cielo llueve veneno ¿Qué mundo te espera si todos morimos en el cielo? Vivir en los dejados del mundo que perdimos Huir o matar para sobrevivir es mi signo Rapiñando entre las ruinas en busca de un sentido Una busqueda desesperada De que todavía existimos Una busqueda desesperada Una busqueda desesperada De que todos Todavía Existimos Quiero ver Si hay algún tipo de diálogo o algo La canción igual no ha sido la mejor de la historia Pero bueno tampoco Tiene que ser cantante profesional Cualquiera que cante Se supone que es una superviviente Pero no sé si nos iba a contar algo Lo que ha dicho Por ejemplo de la tumba del novio En una zona oscura Y eso No sé Esto puede ser que No se refiere aquí Pero es algo que no va a desaparecer Por eso es lo que me extraña No entiendo O sea suponía que los encuentros Sería que te cuenten algo Sea para dirigirte a una misión o no Pero que ya está Que te lo cuentan y desaparece Pero aquí no sé si es que tengo que hablar con alguien O no O no sé No sé Vale vale Pues nada Ya iremos aprendiendo Vale Deberíamos ir para allá Al paro Te los marca en rojo O te los marca directamente como enemigos Entiendo que es la idea O sea que es que esto está yendo Es un encuentro Pero Está en una zona en la que yo debería irme de aquí Pero bueno Quiero ver también A ver si este encuentro sí reacciona Derrota Derrota Ah vale Que la misión es cargarte a estos Vale Están intentando saquear esa caja Supongo Bueno a ver Teóricamente son tres ¿No? Me lo podría plantear Oye Pero vamos a Pero vamos a ver si esto sirve para distraerlos y separarlos Que aquí no hay mucho Sitio Vale van a ser Se van a juntar No entiendo Bueno quiero probar si esto funciona con esta gente Quería ver si puedo pillar al menos alguno Y ahora alguno en sigilo Pero Nah No no Vale Me pilló antes de que tal Si agachado claro ¿Por qué no? Vamos a jugar A ver ¿Esto qué tal? Bueno le quita algo de vida Este seto no es mi amigo Buah 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 Vale 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 Recordemos que estamos en una zona En la que no debería estar Básicamente me revientan Que no que perdone Que no como Vaya No son los más listos del mundo Por lo que veo No, no son los más listos del mundo Pero bueno Al menos esquivan los ataques Pero Quiero intentarlo Quiero intentarlo la verdad Bueno al final los cuchillos Ya verás tú Lo que voy a hacer No son los más listos del mundo Pues no son los más listos del mundo No son los más listos del mundo Y yo creo que también os quitarlos Ojo No son los más listos del mundo caja, tío. O sea, que no conozco él. O sea, no me siento cómodo pegándome aquí. Bueno, y aparte que son demasiados. No, no metí. No tengo para curarme, ¿verdad? No tengo para curarme, creo. Vamos. No. Suben, ¿no? Quieto. No sé de qué tengo puntos, pero me los gasto, vale. A ver, ¿qué tenemos? Esto, por cierto, no estoy consiguiendo hacer una, ¿eh? O sea, no me da tiempo hacer el movimiento. Esquiva en el momento adecuado para que tu enemigo quede aturdido. Uf, vale. Si me acostumbrara, estaría bien, ¿vale? Cuando caigas sobre tus enemigos, lánzales una patada potente. Cuando estés en el aire, mira desde arriba un enemigo. Vamos a empezar por aquí, venga. Tener una patadita nunca viene mal, supongo. ¿Cuántos sois al final, colega? Vale, aquí sí que se para el juego, ¿no? Porque quiero mirar a ver si puedo. Que no puedo, ¿verdad? Bueno, puedo una. Muérete. Es que caro. Uh, el venenoso. Me puedes ir a por mis colegas de ahí, del encuentro, ¿o qué? Vamos a intentarlo. Me van a matar. Vale, estos derrotados. Pensé que me quedaba alguno más. Vale, vale. Pues registramos esto y nos vamos, tú. Mira, quiero acercarme también a ese... Bueno, pues cuando los cadáveres desaparecen van dejando las bolsitas, ¿no? Quiero acercarme al... Al graffiti, un momento, para ver si estos grafitis grandotes son lo que creo que son. Cuanto veo las mochilas me acuerdo del de The Island, tú. Dios. Convoy militar, saquear armas, equipo... Pegarte con un grandullón... Pegarte con un grandullón... Grafiti, a ver, paso a paso, tú, que si no me lío. Ah, vale, los grafitis tienen que tener cerca o no los... Sí, ¿no? Vale, lo que tú recoges es esto. O sea, lo que recojo es los gra... Vale, 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 vale. Los peces se pudren a partir de la cabeza. Vale. Vale, grafiti grande, hay que ir a saludarlo. Perfecto. No quiero nada... Vale. Vale, hay que salir de la zona intentando ir hacia allá. Lo de los encuentros entonces yo creo que es algo a evitar, no a evitar, pero bueno. Tampoco tengo por qué ir directamente a por ello, ¿no? Tendrá sus cositas buenas, pero tampoco me va la vida. En principio parece para quitarlos del medio, del mapa, vamos, las marcas. Vale, siempre que esté esto es porque hay un... Siempre que hay un colchón con flecha maría es porque hay un colchón al que caer. Voy a morir. No sabéis cuántas veces intentando hacer estas tonterías. Cuando lo haga... Sin pensar, ¿eh? Corriendo, quiero decir. Lo que no sé... Bueno, a ver. Sigo sin tener muy claro. Aquí esto. A ver, voy a ir a por ese otro encuentro. Bueno, hay que vigilar la hora, por cierto. Pero quiero ver otro de estos que sea marca de... La marca de estas. Quiero ver... Joder, vale. Uf. Igual paso y me voy hacia el... Paso, tío. Me voy a ir hacia el... Tengo ganas de poder deslizarme por aquí. De ir hacia el molino. Vamos a dejarlo yendo hacia el molino. Río avisando de la hora, ¿o qué? Sí, entiendo que las campanas avisan de la hora, ¿no? Joder, por un momento te juro que pensé que era un montón de cadáveres, tú, no un montón de basura. ¿Qué hora es a todo esto? Son las siete. ¿A qué hora anochece? A las ocho, entiendo. Molino al liso. A ver. ¿Cómo va lo de los molinos? Llega... No. Llega hasta el bazar. No. Llega hasta arriba. Enganchándome ahí, ¿no? ¿O qué? ¿Puedo? No, ¿verdad? ¿Me va a pillar aquí haciendo el idiota a la noche? Porque va a ser joder, ¿no? Ah, que esto es un... What? Vale, pues sí. Es una especie de trampolín. Vale. Sí, es totalmente las torres de Far Cry. Un poquito más acrobáticas, diríamos. Activar el molino. Vale. Le da un poquito de energía y que ganamos. ¿Asegurar un poquito esta zona, a lo mejor? ¿O qué? Que ponga luces ultravioleta y eso. Y que esta gente venga aquí a refugiarse y eso. Vale, vale, vale. Bueno, a ver si nos da tiempo entonces... Hecho esto. No sé si esto se convierte en que aquí hay algún suministro, tienda o algo, porque estoy viendo ahí un tenderete. Pero vale, estas hay que activarlas 100%. Estructuras de facción. Al activar un molino, se creará alrededor una zona segura que proporcionará un lugar de descanso protegido por luz ultravioleta. Bien. Un molino activado hará que las estructuras abandonadas de los alrededores se conviertan en estructuras de facción. Se tratan de edificios que albergan mercaderes, ¿vale? Se ofrecen nuevas misiones, ¿vale? Desafíos y fuentes adicionales de luz ultravioleta para utilizar por la noche. Las estructuras de facción serán diferentes en función de quién controle los alrededores. Vale, de quién maneja el barrio. El distrito, o como lo llamáis. En caso de que todavía no lo hayas hecho, tendrás que asignar la instalación de la zona a los pacificadores o a los supervivientes. Ello determinará la clase de gente y las misiones que encontrarás. Ok. A ver, yo ahora soy, entiendo, supervivientes, ¿no? Por ahora. Vale, como estoy en zona ultravioleta, se me pone ultravioleta, ¿no? Esto, quítale la marca. Al hijo de jugador, tienda... Ah, vale, que por subir te dan mínimo 500 puntitos de parkour, vale. Vale, mmm... Ok. Estaba pensando en ir ya hasta la iglesia, pero entiendo... Hombre, la verdad es que este es un buen sitio también, te digo, para... No puedo subir arriba, ¿no? A más arriba. No, no, no quería hacer esto. No quería hacer eso... Porque te quiero mirar desde arriba el... Quiero mirar desde arriba a ver qué veo con los prismáticos. Que pensaba en ir a la catedral, a donde se supone que tengo que ir en principio. Pero bueno, miraremos desde aquí a ver qué... Claro, en serio. Miraremos desde aquí a ver qué... No sé, me voy a morir cayéndome, tú. Bueno, no tengo vida, o sea... Sería una forma bastante patética de palmar. La verdad. A ver, yo no quiero... Mirar. Otro molino por allí. El Stay Away, que ya vimos. Lo de ahí suena... Un bonito sitio para visitar. Si es que se puede ir, que igual no se puede. Vale, el hospital... Yo creo que más o menos. Vale, a ver, entonces. De aquí que se hablaba por aquí abajo. También quiero comprobar lo de dormir y... Entender que me cuidan, que me curan y eso. Hoy en día el suicidio causa más muertes que los víricos. Supongo que necesitan encontrar un sentido a la vida. Y eso... Bueno, por aquí no es fácil. Parece que tenemos un sitio seguro donde pasar la noche al lado del molino de viento. Se hace lo que se puede, sí. ¿Tú? ¿Tienes agua para vender? Te pago medio cristal por galón. La leyenda cuenta que los corredores nocturnos construyeron estos molinos de viento. Ten cuidado con los especiales. Los componentes químicos han convertido a los zombies en monstruos infernales. Vale. Cabrestante entiendo que es para subir y bajar. Subir y bajar. Vale. Vale, voy a mirar un momento lo de la tienda. Creo que no. A mí sí me han invitado. Me daría por un poco de sushi. Que guay. Ahí. Bien a salvo y a poner huevos. Muy bien. Vale, tenemos el este para dormir, pero antes quiero ver. Así que este es el peregrino. No tiene pinta de haber pecado mucho. Bueno. Tengo lo que necesitas. Los mercaderes te permiten comprar armas nuevas, piezas de creación y otros objetos, así como vender los objetos de valor que has encontrado. Y cualquier otra cosa que no quieras cargar. Los mercaderes tienen las armas más poderosas, así que pásate a verlos con frecuencia. Hay mercaderes con los principales centros y dentro de instalaciones y asentamientos seleccionados. ¿Le has echado el ojo a algo? Vale, esto es lo que él vende. Cebo de carne. Un trozo de carne sanguinolenta capaz de atraer a mordedores y avíricos a distancias largas. 350. Yo tengo 1200 y vendo todos los objetos de valor. Y aquí es donde tengo yo siempre la duda al principio, porque supongo que en algunas misiones te pedirán objetos de valor. No lo sé. Entonces, bueno, ya iremos viendo eso. Porque es lo típico de que sí, que lo vendo para ganar dinero, pero en verdad lo prefiero tener encima para si me encuentro a alguien que quiera no sé qué objeto. Si ya lo llevo encima, pues mejor. Señuelo. Lánzalo para generar un ruido intenso que atrae a los tal molotov, que yo creo que se explica solo. Potenciador de musculatura. Vale, esto es lo típico que yo nunca uso, entre comillas, hasta que lo vea necesario. Y tenemos gorritos con cosas que cuestan 496, 200. Vale, la ropa por ahora yo creo que seguiré tirando con lo que me vaya encontrando. Ya veremos. Y recursos. Vale, vender. Vale, lo que puedo hacer es vender y quedarme siempre con uno o algo así. Porque los recursos también puedes. Pero la idea entiendo que es venderle. Bueno, no lo sé. Bueno, sí. Obviamente, las armas que no quiera, eso sí. Pero sí se podrán también destruir para conseguir materiales. Y los objetos. Ah, vale. Y lo que venda es readquirir. Claro, por eso es lo clásico de a poder ser, ¿no? Vender siempre más o menos el mismo sitio. Pero bueno, en este caso, yo supongo que haré negocios aquí con mi amigo. Ven cuando quieras. Haré negocios con mi amigo. Vale. Y mañana ya tiraremos hacia acá. Tiraremos hacia donde debemos ir. Hacia la iglesia. Chuchu, 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 chuchu. ¿O qué? ¿O qué? Molino alerce. Hombre, deberíamos hacer... Lo que pasa es que no me gusta, lo dicho. No me gusta como marca las... O sea, el no poder marcar desde aquí. Deberíamos hacer los tres molinos antes de hacer la principal mañana. ¿O qué? No sé cuál es el que acaba de... ¿Cómo se llama? Sauce. Este que ya estaría en la otra zona. Ya veré. No lo sé. Mañana miramos a ver. Pero yo creo que voy a acercarme primero a esto. A lo que voy teniendo cerca. Supongo que al final haré lo de eso. Lo de guiarme por lo que tengo más cerca y ya está. Pero bueno, la intención es ir para acá. Es mañana intentar hacer esta, vamos. Aparte quiero ver esto que, bueno. Se supone que es como el... Fue la torre en el primer juego. El convoy militar que marcamos. Menos lo bueno es que queda marcado. Vale. Bueno, pues mañana haré yo negocios con este hombre. Descansaré. Y eso. Y ya miramos a ver... ¿Y ovejas aquí? ¿Con qué oír? ¿Una oveja? ¿Una cabra? Sí. Mola, ¿no? Porque claro, esto antes no era nada. Todo esto, supongo. Y al haber creado lo del molino... Se genera toda esta zona, ¿no? Ah, guay. Vale. Pues eso, tropa. Mañana nos vemos. Y empezamos ya a hacer cositas. No dormiría yo muy tranquilo, ¿eh? Con esos vecinos ahí abajo. Pero vale. Nada. Muchas gracias por pasaros, gente. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos. Uy. ¡Gracias!